Con esta mezcla secreta no volverás a tener moscas, arañas ni mosquitos en casa. En este breve video descubrirás exactamente cómo mezclarla y cómo utilizarla. En primer lugar, necesitas 600 mililitros de agua, que debes poner en una cacerola al fuego. También necesitas hojas de laurel, debería haber unas 20. Basta con añadirlas al agua. Y falta un segundo ingrediente importante. Se trata de los clavos. Ahora también debes añadir los clavos al agua. Necesitamos entre 20 y 25. Ahora que tenemos todo en la olla, empezamos a hervirlo. Encienda la olla. Espere a que hierva suavemente y déjelo hervir a fuego lento durante 10 minutos. Durante este tiempo, los ingredientes de los clavos y las hojas de laurel pueden ser absorbidos por el agua. Cuando haya transcurrido el tiempo y haya terminado de hervir, apague de nuevo la olla y muy importante, deje que se enfríe. El agua habrá adquirido un color dorado claro, como se puede ver aquí. En cuanto se haya enfriado, coge un pulverizador, un embudo y un colador, porque solo necesitamos el líquido y no queremos trozos más grandes en nuestro pulverizador. Una vez que tengamos todo el líquido, colocamos el pulverizador y ya podemos utilizarlo. Pero, ¿cómo puedes utilizar esta ingeniosa mezcla para que animales como mosquitos, moscas y arañas dejen de ser un problema para ti en el futuro? Porque puede utilizarla para mantenerlos alejados de su hogar. Para ello, debe pulverizar esta mezcla en los marcos de las ventanas o en otros lugares por los que estos animales podrían entrar en su casa. Por ejemplo, simplemente rocie las molduras de la parte inferior de la puerta, o recorra las molduras laterales de sus puertas, o rocielo en algún lugar del exterior donde los mosquitos, arañas o moscas. Evitarán esas zonas, ya que no les gusta nada el olor de esta mezcla. Por cierto, ¿sabías que hay 6 cosas que nunca debes tirar a la basura, aunque lo hagas habitualmente? Puedes descubrir cuáles son en el vídeo que ves ahora en la pantalla. Haz clic directamente sobre él.